Música Mañana se viene el gran día, cuéntenos qué va a pasar mañana. Bueno, mañana nos casamos por fin, después de un año que nos conocemos, nos conocimos de casualidad, pero con el transcurso de las entrevistas que tuvimos nos enamoramos. Decidimos casarnos a la cuestión de 10, 15 días. Ella es de Mar del Plata, yo soy de La Plata, y bueno, estamos transitando este tramo final de nuestra vida juntos, y ahora ella quiso casarse. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó la propuesta? ¿Van a hacer alguna reunión, fiesta? Sí, vamos a hacer. Hicimos un crucero hace dos meses, y ahí fue cuando me propuso casamiento, que me pareció una broma primero, porque estábamos bien así. Pero bueno, es mejor como lo decidimos ahora, para toda la vida, que nos queda, que no será tanta, pero bueno, la vamos a disfrutar. ¿Cómo lo tomó la familia de cada uno esta decisión? Mis hijos dijeron, nos sacamos el viejo de encima. ¿Y los suyos? No, muy contentos, lo conocieron, lo aman, mis nietos también, que tengo 7, están contentísimos, ya le dicen no, no. Muy bien, ¿usted cuánto tiene? 74. 74. Apenas cumplido. ¿Y van a hacer luna de miel? Y sí, nos vamos a ir, pero no ya, nos vamos a ir dentro de dos meses a Europa, que yo tengo mi familia, y voy todos los años. El año pasado fue el primer año que no voy, y lo conocí a él. Yo también, me fui a Europa y me fui a Bariloche. Los dos nos pasó lo mismo, mirá que casualidad. Es una satisfacción muy grande, porque después de todo, cumplimos un sueño que lo teníamos también retraído. Él volverá a formar familia, porque uno está solo, y dice, sí, estoy fenómeno. Sí, pero cuando llega la noche, te voy a repetir, no es agradable. Más cuando uno dice, ¿dónde voy? Y con los amigos, sí, los amigos ya están viejos, se murieron. Y entonces digo, no, 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 vamos a rehacer la vida, reincidentes en nuestros matrimonios.